El paso inexorable de la vida y de la historia despide hoy a un mito latinoamericano sin duda y de la historia del siglo XX como Fidel Castro. La historia decantará su rol, pero en relación con Colombia creo que la historia dirá que fue una persona que tuvo la visión de empujar a una generación, a una revolución, para décadas más tarde convencerla de dejar las armas y de luchar en democracia. Ese sin duda fue su rol en el caso de nuestro país. En el caso del mundo y de su pueblo serán ellos y las urnas quienes finalmente terminen decidiendo cuál fue su rol en la historia.